Cuando esto pase, verás la importancia de abrazarse Cuando esto pase, saldrás a la calle a reencontrarte con los demás Y verás la importancia de un bar, de un niño al jugar De mayores por la calle que van a pasear Cuando estés junto a mí, voy a hacerte reír Para que veas que el tiempo no me ha alejado de ti No, 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 que el tiempo no me aleja de No saber lo que se tiene hasta que se pierde Unidos somos fuertes, tenlo siempre en mente Saldremos reforzados sin mirar atrás Confía en mí, esto pasará Deja el egoísmo, quédate en casa, ya no por ti mismo Sino por la masa Tú puedes ser fuerte y no tener miedo Pero si es el caso, piensa en tus abuelos Y pensar que hay mucho que andar Gente a la que salvar Con respeto, con civismo y solidaridad Si queremos salir, dependemos de ti Todos somos necesarios en este porvenir No saber lo que se tiene hasta que se pierde Unidos somos fuertes, tenlo siempre en mente Saldremos reforzados sin mirar atrás Confía en mí, esto pasará Chao 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 Chao